La Policía Local de Nerva se encuentra inmersa en una campaña de control de motocicletas y ciclomotores, así como de vehículos eléctricos durante esta semana, con la intención de comprobar que sus propietarios llevan toda la documentación en regla. Entre la documentación que pueden solicitar los agentes locales en el momento de dar el alto se encuentran la documentación del vehículo y del conductor, la inspección técnica, el seguro, según informa la jefa de Policía Local, Manori Sánchez. Sí, buenos días. Nos encontramos aquí esta mañana dirigiendo el tráfico y haciendo el control de ciclomotores y vehículos eléctricos. Durante toda la semana vamos a estar incidiendo en la documentación que deben de llevar todos los vehículos, licencia, seguro e ITV correctamente pasada. También esta misma semana vamos a hacer hincapié sobre los vehículos que se encuentran abandonados en la vía pública. Abandonar la vía pública y moverlos durante más de un mes, aunque tengan, como dicen algunos vecinos, los tirados y pagando sus impuestos. Pero porque paguen sus impuestos no dan derecho a tenerlos en la calle totalmente inmovilizados durante mucho tiempo. Estos vehículos además deben de tener su seguro en vigor. Algunas personas se piensan que no deben tenerlo porque no lo mueven, pero están obligados a tenerlo en vigor. Y de hecho las cuantías son bastante elevadas las que se pagan por carecer de seguro. También quiero hacer hincapié esta semana porque se vamos a iniciar una inspección de todos los establecimientos, establecimientos públicos en general. Y espero que vaya todo bien como en el resto de las campañas, como saben hacerlo todos los nervenses. Esta nueva campaña puesta en marcha desde el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Nerva se suma al trabajo cotidiano que realiza la policía local para garantizar la seguridad de conductores y peatones en las calles de Nerva.